Ah, bueno, espere un minuto, porque me voy a adelantar, porque jefe, se cerraron las líneas del baile, ¿verdad? Y vamos a resolver quién es el equipo ganador del baile. ¡Ya! Ahora mismo me va a decir, después del baile espectacular que hicieron, para mí ganaron todo. Bailaron espectacular los rojos y los verdes. Pero el público eligió. El público eligió y quien ganó el baile es... ¡El equipo verde! ¡El equipo verde, 55%, y eso nos deja de qué manera, jefe! 3 a 1 va ganando el equipo rojo. 3 a 1, está con vida el verde, ¿eh? ¡Tiene que ganar todos los juegos!